Tu gracia me abrazó, se fue el temor, llegaste a mi encuentro. Tienen cita el próximo jueves a las 8 de la noche aquí con tu servidora Ylen Enríquez en Compartiendo la Visión Edición Especial. Tenemos vía Skype desde California el salmista Edwin Robles. Saludos a todos mis amigos desde California. Quiero invitarles a que el próximo jueves sintonicen este canal y juntos podamos compartir mi más reciente sencillo La Fuerza de tu Amor. Aquí en ovmradio.com. ¡Los esperamos! Escrita por tu mano Dios.